Bendiciones al levantarse por la mañana. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4, 24 Por favor, búscate un lugar tranquilo, donde puedas relajarte y concentrarte en todo lo que deseas para hoy. Pídeselo a Dios con mucha fe y escríbelo debajo en los comentarios mientras escuchas esta poderosa oración. Amado Dios, cuántas veces me despierto pensando en todo lo que tengo que hacer y me olvido de lo más importante, que es agradecer tu compañía. Hoy quiero entregarme por completo a tus misterios de amor y dejar que la fuerza de tu espíritu se lleve mis cansancios, restituyéndolos por alegría y esperanzas. Quiero darte el primer lugar, que cada respiro mío sea para bendecirte, pues por medio de tu palabra viva me has regalado el don de la fe y la salvación. Señor, quiero que tu palabra penetre mi alma y avive mis fuerzas, porque de ella proviene todo tu poder liberador para vencer mis temores y debilidades. Te entrego mi corazón para que lo corrijas de actitudes que no son dignas de ti y que me han llevado por rutas insanas donde he terminado vacía. En el nombre de Jesús, quiero adorarte reconociendo tu grandeza y poder, declarando que eres mi Señor entregándote por completo mi vida, mi familia, mi trabajo, todas mis pertenencias y todo mi ser, para estar bajo la sombra de tus alas. En acuerdo con tus palabras y tus promesas, declaro que seré libre de todo engaño y trampa del enemigo, que seré libre de todo obstáculo que me frena para el propósito del cual me has hecho nacer. Abro en el nombre de Jesús las puertas de las mejores oportunidades y conexiones a todas las áreas de mi vida. Todo lo que estuvo frenado hasta ahora será desatado y liberado para manifestarse rápidamente. Elimino en nombre de Jesús todo pensamiento negativo, mediocre, pecaminosis de temor. Establezco que mi mente estará libre, limpia y con una fe creciente y fuerte. Elimino la enfermedad en el nombre de Jesús y todo problema de salud en mi cuerpo físico. Le ordeno a mi cuerpo que funcione según la salud y sanidad que Dios estableció para mí en su perfecto plan. Resisto y elimino toda creencia de esclavitud económica, pobreza y escasez para desatar abundancia en mi vida. Declaro, Padre Celestial, que eres mi proveedor y suplirás mucho más abundantemente de lo que pido o necesito. Recibo en mi vida todo lo bueno, lo positivo y de bendición según lo que has establecido para mí, Padre. Cierro la puerta a la ignorancia, a la mediocridad, para recibir por completo la sabiduría de lo alto y la excelencia de tu reino. No, reconozco que los ángeles de Dios están a disposición mía y de mi familia para protegernos de todo accidente, contratiempo, pérdida, estafa, robo y estado de opresión en la mente y corazón. Establezco que seré un movedor de montañas y saltaré de cima en cima alcanzando los sueños de mi corazón. Te pido que limpies mi conciencia, mi corazón y todo mi ser con la preciosa sangre de Jesús. Purifica también mi lengua para que salgan sólo palabras de vida, bendición, salud y prosperidad. Que en este nuevo día nada se interponga en mi camino, que nada me detenga a ser mejor ni nada me impida lograr lo que deseo. Y si para ti, Señor, tu voluntad es hacerme cumplir mis sueños y alcanzar todas mis metas, yo lo lograré hoy en este nuevo día. Amor, entra mi corazón y renuévame, quita de mí las indecisiones, la tristeza, la melancolía, todo sentimiento de fracaso y de depresión y miedos. Toma, Señor, mi dolor, mueve tu mano sanadora en mí, mueve tu mano poderosa para sentirme fortalecida. Amado Dios, bendice cada segundo de mi vida para que con ella pueda llevar tu imagen y palabra a todos aquellos que lo necesitan. Bendíceme, Señor, para que yo pueda ser tu imagen y semejanza, para llevar cosas positivas a todas las personas que me rodean y para que todas ellas sean bendecidas por ti. Hoy soy una persona feliz, afortunada y agradecida por tener una nueva oportunidad para llevar un día lleno de paz, amor, protección y, lo más importante, tu guía. Señor, dame fortaleza para superar cada obstáculo que se interponga en mi camino. Hazme valiente y fuerte como lo eres tú. Haz que tu amor cubra toda mi vida y todos los que están a mi alrededor y en mi camino. Cada día que comienza, yo oro para que tú me escuches y me respondas con tu gran generosidad y bondad. Sé que mi alma te necesita cada día y tú me otorgas todas las bendiciones. Por favor, aleja a todas las personas que deseen verme caer. Aleja a los envidiosos y malintencionados y llévame solo por caminos de luz. Y también, Señor, ruego para que tu protección esté siempre sobre mí, para estar bajo tu cuidado siempre. En tus manos coloco cada día de mi vida, cada una de las obras que realice el día de hoy. Te pido que guíes todas mis acciones para que con tu amor pueda alcanzar cada uno de los propósitos y metas trazadas. Confío en ti y sé que contigo estaré segura. Sé que a tu lado todo lo podré cumplir. Bendice todo lo que mis manos toquen el día de hoy. Bendice también mi trabajo y ayúdame a realizarlo correctamente y a no cometer fallas. Bendice a todos mis compañeros de trabajo, bendice cada uno de mis pensamientos y sentimientos. Para no pensar o sentir mal, para que todo lo que esté dentro de mí sea solo amor y para no decir cosas de las que luego me arrepienta. Gracias, Dios, Padre Celestial, declaramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cierra tus ojos unos segundos. Toma aire profundamente y ve relajando cada músculo de tu cuerpo. Vuelve a tomar aire profundamente una vez más. Siente al Espíritu Santo ingresando en ti y que lleves esa energía durante todo el día de hoy. Y recuerda que siempre Dios está aquí para ayudarte. Puedes abrir tus ojos y si este video te ha gustado, por favor dale un pulgar arriba y compártelo. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Gracias.